buenas buenas señores bueno esta herramienta es básicamente la combinación de dos herramientas que ya hemos llevado en unidades anteriores me refiero a subtotales y autofiltro estas dos herramientas cada uno cumple un labor muy específico en excel pero esta herramienta que vengo a presentar les cumple las dos que esta herramienta es tablas dinámicas ahora lo que ven aquí en pantalla es una tabla está porque los valores se mantienen al menos que yo lo cambio pero no puedo mover los campos de los registros no se puede mientras que en una tabla dinámica así recuerden que la unidad anterior donde vimos gráficos los gráficos salían de una tabla estática como es mientras que los gráficos dinámicos salen de una tabla final y en esta sección vamos a trabajar solamente con tablas dinámicas y les mostraré algunos gráficos dinámicos bueno comenzamos tenemos la misma base de datos de una universidad o nos ubicamos en el interior de nuestra base de datos cualquier área porque eran insertar sin insertar tabla dinámica ok de hecho aquí encontramos tres herramientas este es la herramienta la dinámica donde vamos a trabajar esta es una tabla dinámica predeterminada y este es una tabla de una tabla para administrar y analizar datos nosotros vamos a trabajar con la tabla dinámica y como verán muy parecido a filtros avanzados porque trabajábamos con una ventana igual selecciona toda la base de datos y si no fuera así seleccionar toda la tabla manualmente como utilice fuente de datos no listo dicen quieres mostrar tu tabla en una nueva hoja quiere mostrarlo en una hoja que ya existe yo le digo en una que existe porque quiero mostrar mi tabla dinámica y mi tabla está los dos para que ustedes noten cuál es la diferencia entre estática y dinámica ubicación le digo quiero que me aparezca aquí aceptar y como ven este mi tabla estática los valores están estáticos y este mi tabla dinámica quizás te preguntes ahí pero aquí no veo nada que no hay nada no de hecho no nos falta armar recuerden que es dinámica ahora al hacer clic en el interior de tu tabla te aparece un panel en este caso no porque yo lo acabo de cerrar si fuera así en ese caso si lo que tienes que hacer es en la parte superior tienes la herramienta mostrar lista del cambio ok me refiero a este panel este panel es de mucha ayuda realmente pero si cierran por más que hagan clic o donde sea no les va a aparecer clic en su tabla dinámica y no vamos a analizar tablas dinámicas a la ficha analizar tablas dinámicas y mostrar lista de todos y ahí está ok aquí nosotros en tablas dinámicas trabajamos con dos grupos dos bloques pongamos de esa manera este bloque de aquí en esta parte si al activarlo se va a mostrar en total la dinámica y esto va a ser qué operación va a realizar estos datos vamos a hacer un ejercicio total de salario por cargo así que cargo lo vamos a poner en una fila ok y ahí nos visualiza todos los cargos que se encuentran en la lista así que ya tienes aquí tu auto filtro ya no necesitas filtrar desde aquí sino desde aquí mismo ya que ya lo filtro ahora el salario dice total de salario por cargo listo vamos a salario y todo campo que necesite una operación de más producto max min va a ir a que valores ya está bien automáticamente se muestra el total por cargo si en subtotales o en auto filtros aquí tienes una segunda opción aquí tienes tus subtotales otra vez ya armado y ahora te voy a mostrar el auto filtro para que tú lo veas quizás aquí también te preguntes pero aquí es total de salario y si quiero mínimo máximo como si vienen aquí en esta franja en esta parte donde dice valores clic en el campo que se encuentra y configurar campo de valores configurar y aquí pueden elegir la función que desean desempeñar a ver máximo doble clic o seleccionar y aceptar ahí está máximo no quieres máximo bueno basta nuevamente aquí configurar campo mínimo aceptar ya ven y ahí está el mínimo barro ok clic configurar campo en el formato de número ok es una moneda le damos una moneda de pesos ya ven y me parece con la moneda de pesos ahora a ver con autofiltro que hacemos vamos a poner facultad facultad en autofiltro para que vean cómo aparece y aparece en la parte superior facultad esto quiere decir que mediante este campo vas a poder filtrar estos valores por ejemplo quiero filtrar solamente de la facultad de derecho ok vez y solamente te va a mostrar los cargos que se encuentran en la facultad de derecho y sus respectivos salarios y está de esta manera tú puedes armar desarmar porque si tú quieres sacarlo desactivas ya no hay ya no hay fin ahora si tú quieres agregar una columna aquí a ver queremos que sea por también por facultad ya no quiero aquí sino en columnas ahí está ya ven mira está toda la dinámica estos son los cargos y estos son los las facultades y estos son el mínimo salario de cada uno el cargo administrativo de la facultad de administración el mínimo salario es dos millones del cargo de docente en la facultad de administración el mínimo salario es un millón doscientos ochenta millones de esa manera puedes crear una tabla dinámica y de hecho de aquí de la tabla dinámica señores nace en los gráficos los gráficos dinámicos inserta el más conocido columnas ya ven mira de acuerdo a los datos que tú coloques aquí se arma se vuelve a armar ya este es un gráfico dinámico también que puedes manipularlo igual que una tabla dinámica en este caso ya nos ha cambiado tus valores se dan cuenta ahora dice leyenda ahora dice eje en categorías y valores ok aquí en leyenda puedes cambiar el campo que quieren verlo como leyenda el salario y si quiere filtro bien bueno aquí vamos a pasar en filtros ahora se muestran filtros si hago clic digo solamente quiero los de derecho aceptar lo que sucede aquí es que solamente me va a mostrar mínimos salarios por cada cargo pero de la facultad que acabo de seleccionar que es derecho puedo filtrar aquí mismo y no solamente cambia tu gráfico ves que también está cambiando tu tabla miren voy a filtrar esta vez quiero de ingeniería aceptar ya me cambio mi gráfico cambio la tabla ok si quieres cargo a ver solamente quiero visualizar el cargo de docente y docente investigador ves y solamente te va a visualizar la facultad de ese cargo de docente ya y ahora si esa facultad no está en docente vamos a ponerle entonces todas ahí está bien ya aparece docente y docente investigador de esa forma señores trabaja una tabla dinámica y un gráfico dinámico ahora nos vamos algunos ejercicios de hecho aquí tenemos cuatro ejercicios en una sola tabla porque tú puedes crear varias tablas dinámicas en una sola hoja no necesario que saltes a otra hoja y otra hoja no por ejemplo dice cantidad de personas por departamento ok se recuerdan estas preguntas es parecido a su total ok pero aquí vamos a aumentar a ver cantidad de personas por departamento y delegación no olvidar que se tienen que ubicar dentro de su tabla luego tienen que ir a la ficha insertar tabla dinámica por defecto selecciona toda la tabla cual está correcto y si no fuese así ustedes tienen que seleccionar toda la tabla en la parte inferior hacemos clic en quiero en una hoja existente ubicación ok ya ve con ustedes inserten su tabla dinámica y automáticamente le muestra un panel al lado derecho ahora si ustedes lo borran ya saben qué es lo que tienen que hacer ir a analizar tabla dinámica mostrar lista de campo ya está dice cantidad de personas por departamento y delegación a ver así que departamentos como columnas y si los valores aquí fueran demasiado lógicamente tu tabla crecería sin horizontalmente muchísimo y que procurar que sea entendible si fuese así tendríamos que pasarlo en una lista mejor para que todo se vea así uno debajo del otro que más dice de cantidad de personas por departamento y delegación a ver tomamos delegación y lo pasamos esta vez a fila ya tengo aquí departamentos y aquí tengo las delegaciones así que vamos a continuar a ver dice cantidad de personas por departamento y delegación así que para saber la cantidad de personas bien trabajamos con un nombre o bien trabajamos con la fin bajamos bajamos los nombres valores ya ven ya no sale automáticamente cantidad de personas la cantidad de nombres si no fuese así ustedes saben que tienen que hacer clic aquí configurar campo y aquí puede escoger una función incluso pueden darle formato de celdas dice en el departamento comercial y delegación norte cuántas personas tenemos dos en el departamento de marketing en la delegación del centro hablemos de una sede que se encuentra el centro tenemos cuatro personas a ver pasamos a hacer otra decisión esta vez miren dice quiero que hay es una suma y un promedio ojo dos funciones en uno de sueldos por departamento suma y promedio de sueldos por departamento así que departamento esta vez vamos a poner en una fila parece una fila departamento de administración comercial y marketing y si suma y promedio de sueldos listo tengo que trabajar con sueldos y valores netamente y aquí ya tengo la suma de los sueldos ya tengo la suma ahora que me falta y aquí tengo la suma de los sueldos del departamento de administración y también tengo sueldo más alto por departamento aplicar departamento lo pasamos en una columna y cargo lo pasamos dice sueldo más alto sueldo pasen a valores pero no dice total de sueldos uno dice el más alto que el más alto es el max y la función que vamos allá es más tenemos el max salario correcto por departamento y cargo el máximo salario y ahora si en este caso ustedes ven que sueldo está con números enteros y decimales se van nuevamente aquí y lo configura en el campo vamos a trabajar con formato así que le decimos al formato del número están todos los decimales y quiero que tenga un símbolo en los soles ya ven ahora todos tienen símbolos de soles ahora está más cómodo ahora dicen y de esa forma señores desarrollamos uno por uno uno debajo del otro uno debajo del otro y así cada ejercicio bueno espero que haya quedado claro vemos en la siguiente unidad y seguimos trabajando seguimos avanzando